Impresionante es la vida Más cuando Dios y el universo me iluminan Mira que suerte la mía Al coincidir con esos ojos aquel día Desde el momento en que te vi Supe que el cielo envió un regalo Para mí esa sonrisa tan linda Que fue la luz que iluminó todos mis días Y así llegaste Como la reina de este cuento Que poco a poco fui queriendo sin miedo Sin miedo Y así llegaste Para sanar nuestro pasado Dejando a lado lo que murmure la gente Como tú y yo y el presente Como dos cómplices bajo la magia del amor Hoy te confieso vida mía Hay tres cosas que han marcado ya mi vida Seguro estás en la lista Si con un beso le diste un giro a mis días Aún recuerdo aquel momento Aquella cita donde temblaba Y así llegaste Y así llegaste Y así llegaste Para olvidar Para olvidar nuestro pasado Para olvidar nuestro pasado Dejando a un lado lo que murmure la gente Y así llegaste Solo tú y yo y el presente Como dos cómplices bajo la magia del amor Hoy le agradezco a la vida Por cruzarte en mi camino Por lo bonito Por lo bonito que vivimos Y así llegaste Como la reina de este cuento Que poco a poco fui queriendo Sin miedo Sin miedo Y así llegaste Para olvidar Para olvidar nuestro pasado Dejando a un lado lo que murmure la gente Solo tú y yo y el presente Todos cómplices bajo la magia del amor No es un lado lo que murmure la gente Sobre la magia del amor Todo lo que murmure en la gente Solo tú y yo y el presente